servicio en la asamblea inmediatamente pasa ya a formar parte bien oficial de los escuadrones de la muerte y logra ya con todo lo que tenía acumulado salir del país salir del país estamos a un año fíjese de 1989 cuando logran ellos lo que quieren lograr hoy en el 2018 y el 2019 como lo hicieron en 1988 y 1989 de lograr el poder político en la asamblea y en las alcaldías y un año después lograr la presidencia esa coyuntura es la coyuntura de ahora esa es la coyuntura de hoy la del 88 y 89 es la del 2018 y la del 2019 observe bien la historia observe bien la historia observemos bien la historia se va a repetir porque cuando se ignora la historia se repite como me consolaré de este amor tan dividido me consolaré diciendo quien pudiera dueño mío me consolaré diciendo quien pudiera dueño mío lo que es el que válido de este amor es la visita la historia se va a repetir pero también la historia se va a repetir por qué se va a repetir estaba como me sorprendido porque ella se va a repetir Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla, para el hombre nuevo, su sangre vendrá. De todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre, por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. Y donde el amor, un grito escondido, millones de oídos, serán receptivos. Su grito será, de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón, a ese hombre daremos, el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil, nosotros lo haremos, por luz la mirada, tomemos la arcilla. Es de madrugada. Voy a cantar un corrido, que andan toditas las voces, de una mujer de la tropa, que todo el mundo conoce. El pueblo de Conejos, por una calle muy fiesta, en el triste y derrotado, el valiente Antonio Zeta. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene, marihuana que fumar. Y van los tres en silencio, sus pensamientos rubiando, mientras el destino ciego, los hilos iba tramando. En los cascos del caballos, suena el polvo del camino, en los cascos del caballo, suena el polvo del camino. Y van los tres en silencio, un cariño mal logrado. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene, marihuana que fumar. Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito, el fruto de tus amores, ya no dista del olvido. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro son pilotes, y un gato de sacristán. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene, marihuana que fumar. Y aquí termina el corrido, que cantó a la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha. Un día, un día, un día, el pueblo salió a cantar, se fue por un camino, rompiendo su soledad. Un día, un día, un día, un día, un día, el pueblo aprendió a mirar. La blanca luz del alma, la noche en la oscuridad. Un día, un día, un día, un día, un día, un día, el pueblo aprendió a votar. Un día, un día, un día, un día, el pueblo aprendió a votar. Y despertó su memoria, llenar, llenar, deseó su cantar. Y levantó su gobierno, la bandera, y levantó su gobierno, la bandera, y la paz. Y su voto fue su canto, fue su luz, fue su mirar. Lo que pasa es que nos están diciendo ustedes, que ahora están entendiendo más el rumbo que pudiera tomar el Salvador a partir de la coyuntura de marzo del otro año. Y pudiera significar lo que significó el 88, el 2018 y el 89, el 2019, llega nuevamente el fascismo del siglo XXI y se queda tres décadas más. ¿Qué va a significar eso para el país? Bueno, vámonos... Vámonos moviendo en esa dirección y usted se está dando cuenta de lo que... de lo que pasaría con ese país y obviamente lo que pasaría con el pueblo salvadoreño. El doctor, en su libro, relata algunas cosas interesantes y hay que reflexionar. Bueno, es que se tiene que reflexionar. Bueno, la embajada de Estados Unidos siempre ha sido prácticamente la casa presidencial del Salvador. Lo fue antes de los ochentas, lo fue durante los ochentas, y lo es hoy. La casa presidencial, el verdadero poder del país. Ahí entran a recibir líneas los, entre comillas, izquierdistas y derechistas. La embajada... Trabajó como... Trabajó, formó y educó a Alfredo Cristiani. El candidato presidencial del 89 de Arena y al que fue alcalde, que ganó las elecciones y que lo prepararon para ser presidente después de Alfredo Cristiani, el señor Sol, de la familia Sol, de los Sol, Sol Mesa, Sol Gil, el señor Armando Calderón Sol. Y Alfredo Cristiani es ahora... Está representado por el señor Interiano, educado en Estados Unidos, el señor Callejas, educado en Estados Unidos. El señor Mason, educado en Estados Unidos. O sea que son escuadroneros de la muerte con cara de catedráticos universitarios. Edwin Corr era el embajador de Estados Unidos en ese tiempo que decidieron poner a Cristiani en la presidencia. Y él se había convertido, como lo es ahora la embajadora, en el mayor... agente publicitario... para toda la competencia electoral, campaña electoral, en aquellos momentos, para llevar a Alfredo Cristiani a la presidencia. Y desde el momento en que tenía el sello de la embajada, ya era un hecho que iba a ser presidente del país. Por eso es que se dice que ahora Callejas va a ser el presidente del país. Ahora, la pregunta es, ¿con todas las redes sociales va a permitir el pueblo salvadoreño otra vez que llegue el fascismo al país? Y por eso es que detrás de la cara del estudiante catedrático universitario que así parecía Alfredo Cristiani, resurgen los sectores más duros de la derecha. Como hoy, en el 2017. Igual, igual. Con la llegada de Alfredo Cristiani, se garantiza, de acuerdo al doctor aquí en el libro, el regreso de los escuadrones de la muerte. Y... Torres decía que uno de los que estaban en la lista de los escuadrones de la muerte y que tenía que ser asesinado era el coronel Adolfo Arnoldo Mahano. Por eso es que al darse cuenta, Adolfo Arnoldo Mahano sale del país. Y Davison no iba a perdonarlo porque Adolfo Arnoldo Mahano fue el que estuvo detrás de aquella decisión que se dio de meter preso a Davison por seis meses. Seis, siete meses. Y... trataron de asesinarlo varias veces. Las últimas veces fue ahí por el 88. No pudieron. No pudieron. No. No. Lo好. Loِ LA